Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia ¿Puedo pasar? ¿Por qué no me dejan sola con él, por favor? Papá Ya, yo me voy a mi casa porque tengo muchas cosas que hacer ¡Ya se ha ido, legario! Y anda, echarte una peinada que da desvergüenza Parecía escoba vieja, permiso Vaya, vaya Vaya ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que pretendes? Quería verte con mis propios ojos Saber cómo estabas Necesitaba hacerlo Bueno Ya me viste Estoy bien Así que ahora ándate, ¿ya? Si el Julio se entera que tú estás aquí Va a quedar la escoba ¿Ya? Por favor Bueno, cualquier cosa que necesites Nada No necesito nada Estoy bien, muchas gracias Bueno, pero de todas maneras tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea ¿Sí? Solo tienes que llamarme y yo voy a estar Bueno Ya que insistes, Tomás Contéstame una cosa ¿Por qué fuiste al hospital sintiéndote tan culpable? ¿Tú tuviste algo que ver con el disparo? Ignacio ¿Y tú? ¿Y tú? acá? Es que le traje unas flores. ¿A la Ignacia? Sí, a la Ignacia que va a ser si está en su oficino. ¿Y por qué le traes flores a Ignacia si ustedes ya no están juntos? Es que es que sí, estamos juntos. Anoche me fui a vivir con ella y estamos más felices que nunca. Perdona, ¿cómo es eso de que de que tú no quieres vivir? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es eso? Lo que escuchaste. Yo no quiero vivir acá, no me siento cómodo si la Margarita se cruza con el imbécil de Tomás. Eso. A ver, mira, a mí me da lo mismo lo que tú quieras y me da lo mismo si te sientes cómodo o te sientes incómodo. A mí lo único que me interesa es que tú estás tratando de alejarme de mi nieta y eso yo no te lo voy a permitir. Mira, lo que a ti te interese a mí me da lo mismo porque tú estás completamente loca. No es posible que le avales todas las conductas a Tomás, eso está mal. ¿Person? ¿Tú me vas a decir a mí que las conductas de Tomás están mal cuando tú ayer me vas a hablar tú de conductas cuando estabas borracho como Cuba, te faltó poco para tomarte el agua de los floreros? Ya, está bien, está bien, me equivoqué. Yo no estaba cuidando a la Margarita pero yo ahora voy a ir al departamento con mi hija y le voy a pedir una oportunidad a la Nina porque yo quiero que mi hija se crie en armonía y lo que menos hay en esta casa es armonía. Es que tú no vas a sacar a mi nieta de esta casa. Te queda claro, te lo prohíbo y no la vas a sacar porque vas a tener que pasar por sobre mi cadáver. Yo soy el que tengo la tuición de mi hija. No me interesa, no me interesa. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Qué bueno que llegaste, Ignacia, porque yo quiero que le aclares a tu hermano que es un error llevarse a mi nieta de esta casa. Por favor, explícale, por favor, anda y explícale, por favor, mi hijita, explícale. ¿Me vas a decir que recapacitaste? ¿Le vas a llevar a tu hija a su madre? No, la voy a llevar al departamento. Ah, así que es igual que siempre, entonces. Mi amor, no nos peleemos. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que tú puedes hacer ahora es aprovecha que vino la Ignacia y te vas con ella a trabajar y yo me quedo cuidando a la Margarita, ¿ya? Porque, mi amor, ¿quién mejor que yo la puede cuidar? De verdad, yo no voy a... No es necesario, mamá. Yo despedí a Rubén, ayer. ¿De qué estás hablando, Miriam? ¿Sabes perfectamente de lo que estoy hablando? No. Sí, tú fuiste al hospital, creíste que yo estaba durmiendo porque tenía el ojo cerrado y me pediste perdón. Te sentí culpable por el disparo y quiero saber por qué. Mireia, Mireia, momento, por favor. Yo vine acá a verte, a saber que estabas bien, a ofrecerte mi ayuda, nada más. Todo lo demás son elucuraciones tuyas. Esa bala era para el Julio y por mala suerte me llegó a mí. Quiero saber si tú estás detrás de esto. Dime, por favor, Tomás. Qué bueno que estás bien. Chao. Contéstame, Tomás. Conté... Permiso. ¿A dónde voy? A ver. Déjame pasar. No, 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 no. No hay ningún lado. Aguántate un metro que te voy a aprovechar de decir una cuestión. A ver, supe que... la guagüita de la Irene está viviendo en tu casa, es verdad. Y supe también que se la quitaron injustamente. Bueno, la cosa es que la Irene está sufriendo y mucho. Así que si esa guagüita no vuelve a vivir con su mami como corresponde, yo saco todita mi plata al toco el chagua. Tomás. Mentira. ¿Qué cosa? ¿Que estamos juntos? ¿Y Paquito iba a mentir con eso? ¿Y que... ¿Te fuiste a su apartamento también? Sí, bueno, a su apartamento, si me llevé algunas cosas y todo. Mira, bien como tú. Bolola y apartamento, todo de una. Qué buena. Oye, eh... A ver, no cacho en qué, que te molesta que estemos juntos. oye, tengo que hablar con Ignacia. De trabajo, en todo caso. ¿Tú sabes si ella vuelve luego? No, pero la mañana me dijo que tenía que hacer otra cosa antes de venir para acá. Ya. ¿Será, nomás? Ya, pues, ¿me voy yo entonces? Y... No, pues, qué bueno haberte podido contar, haberte dado esta buena noticia. De hecho, soy el primero al que le cuento. parece que hoy es el día de las bromas. Me imagino que no estás hablando en serio. Tan en serio como que me llamo Christopher Aarón. O sea, tú serías capaz de botar toda esa plata a la basura, ¿ah? ¿Tú tienes idea de cuánta plata estamos hablando? Todo por una guagua, Christopher. Es que no se trata de una guagua aquí. Mucho más. Ellos son mi familia, son todo lo que yo tengo. Pero ¿sabes qué? Yo no funciono bajo amenaza. Esas cosas conmigo no van, ¿sí? Es que esto no es una amenaza. Es la pura y santa verdad, amigo. Como se nota que nunca has tenido plata, la plata también se acaba, Christopher. Pero el amor y el cariño no. Y eso es lo que a mí me importa. Así que ya, ¿sabes ya? Quiero esa guaguita viviendo lo antes posible con su mami. O si no, se acabó el negocio nomás. Te no se da nada con la chichita que se está curando. Lo lo que acabas de hacer es lo más lindo del mundo. Bueno, así soy yo nomás. Parece que no te has dado cuenta nomás. Ah, no, lo que me faltaba ahora. Miren con quién me vengo a encontrar aquí. Felice los ojos, Tomás. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, sí, por suerte, ¿no? Pero ¿sabes qué? No todos los días se puede correr la misma suerte, con permiso. No te vayas que tengo algo que decirte. ¿Sabes qué, señora? No me interesa. ¿Se trata de la Ignacia? ¿Te interesa o no te interesa? Ay, Margarita, qué bueno que llegaste. ¿Cómo estás? Justamente contigo vení a hablar. Sí, ¿por qué pasó algo? Algo que deberían ya saberlo, pero si estamos esperando que Julio se nos cuente, podemos esperar hasta el día de julio por la tarde. ¿Y qué pasó, algo con Julio? Le pasó lo mejor que le podía pasar. Julio y la Ignacia están viviendo juntos, felices y contentos en mi departamento. Ignacia, ¿despediste a tu hermano? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque yo no voy a avalar una actitud indolente y prepotente. Y además, Rubén ya tuvo problemas con el jefe de obra. ¿O no? O sea, Rubén, tú... tú me estuviste engañando todo este tiempo y yo estaba convencida que tú estabas trabajando con tu hermana y... ¿Cómo me haces una cosa así? Ahora vamos a ver quiénes están más capacitados porque según usted están más capacitados que su propia madre de tener a Margarita por tener esta gran casa y harto dinero, etc. Ahora Rubén está cesante así que está en igual de condiciones que la Irene. Vamos a ver quién es más capaz. ¿Ok? Explícame una cosa, Ignacia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? ¿Yo cruel? Mamá, por favor, ¿tú te has puesto a pensar en cómo debe estar sufriendo la Irene por esto? ¿Ah? Por favor, o sea... Yo no tengo nada más que decir en esto. Tú no te vuelvas a aparecer a la obra, ¿estamos? Permiso. No. Mi amor, mira. Tú no te preocupes porque yo te voy a ayudar a conseguir un trabajo mucho mejor que este. Finalmente sea una porquería del trabajo. Tú te mereces algo mucho mejor. Mucho mejor. Y yo... Mi amor... Yo me voy a hacer cargo. Yo te voy a ayudar. Vas a ver. Vas a estar mucho mejor. Confía en su mamá. ¿Ya? ¿Ya, mi amor? ¿Qué les parece la noticia buena, no es cierto? Julio y la Ignacia viviendo por fin juntos, felices y contentos en mi departamento. Anoche, incluso los celebramos con pisco sábado y una pizza que estaba exquisita. Es cierto, señora Margarita. ¿Es cierto lo que está diciendo esta señora? La verdad es que yo no tenía idea. Tiene que ser... Por eso que no... no llegó a dormir anoche. Por supuesto que no durmió allá porque durmió en mi casa. Por supuesto. Amanecieron tan felices, tomaron desayuno juntitos, tan contentos. Qué maravilla de pareja. Se veía precioso. ¿Y tú por qué me miras con esa cara, Tomás? ¿No tienes nada que decirme? Bueno, que te vaya bien lindo. Muy bien. Y yo ya me voy porque ya dije todo lo que tenía que decir. Él debería venir a dar la cara. Como hombre. Si él no vino a dar la cara a Medellas, es por tu culpa. Porque tú le has hecho un tremendo, asqueroso chantaje emocional desde tu silla de ruedas. ¿De verdad que quieres seguir hablando del temita este? Parece que estás con problemas para entenderme tú, ¿ah? ¿A dónde crees que vas? Ya te dije, voy donde la niña con mi hija. ¿Tú quieres que yo llame al asistente social y le diga que su padre, cesante y alcohólico, se está llevando a mi nieta a vivir de allegado donde su abuela? Voy, pará. ¿Eso es lo que quieres? Bueno. Tú no serías capaz de eso. En dos minutos te quitan la tuición. En dos minutos. ¿Me podés explicar cuál es ese afán que tenés tú que yo vivía contigo y con Tomás? ¿Ah? Si yo no quiero que tú vivas conmigo, a mí me da lo mismo donde vivas tú. Es más, Rubencito, te quiero bien lejos de mi nieta porque ya no te tengo confianza. fíjate que yo pienso que tú en cualquier momento puedes emborracharte, agarrar a la margarita y llevártela quien sabe a dónde. Así que tú te puedes ir donde tu abuela o a vivir con esa nieta espantosa. O si quieres, te puedes ir a dormir debajo de un puente si quieres. me da lo mismo. Ándate donde quieras. Pero mi nieta se queda en esta casa. ¿Estamos claros? No sé de qué está hablando, señora. Te estoy hablando, Mireia, de todos los beneficios que tú has logrado después que ese accidente te dejó en esa silla de ruedas. ¿Beneficio? ¿Usted se volvió loca? ¿Acaso? Tú sabes perfectamente que Julio se siente absolutamente culpable por lo que pasó. Lo sabes tan bien que manipulas todas las cosas a favor tuyo. Cada vez que Julio está contento con alguien pero lejos de ti tú te las arreglas para hacerlo volver a tu lado. Pero esta señora se volvió loca. ¿Y ustedes qué se van a quedar ahí mirando? ¿No me van a defender? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ustedes también creen que yo manipulo a Julio? Todo el mundo piensa lo mismo Mireia. A lo mejor tú lo has hecho sin darte cuenta pero la verdad de las cosas es que tú no has dejado que Julio sea feliz y lo que es peor no te has dado a tú a ti misma la oportunidad de ser feliz. Yo sí soy feliz señora Alfonsina. Ah, claro. Y yo soy la reina a España. Neto, ven. Neto, ven. Ayúdenme a que Julio y Ignacio sean felices. Ayúdenme a a proteger ese amor. Se los pido por favor. Mariano, tenemos que conversar. Perdona, pero voy a empezar mi trabajo. Sí, pero es que es importante, Mariano, porque no es posible, no es posible que estemos peleando como cabros, chicos. Y menos que te enojes por una lecera como esa, pues, Mariano. Como de la lecera, perdóname, pero a mí me quedó muy clarito lo que yo vi. Aquí, aquí, ahí fue, en esa mesa. Sí, sí, yo sé lo que viste, sí estaba sumamente clarito. El oligario que me estaba besando, pero el oligario estaba sumamente curado, no sé si te diste cuenta. Incluso estaba llorando aquí en mi pecho, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, Mariano, de verdad. Ah, ¿sí? Sí. No sabía lo que estaba No, no tenía idea. Ah, yo creo que sí sabía lo que estaba diciendo. O sea, no se te olvide una cosa. Ese tipo, ese tipo andaba detrás de ti hace mucho tiempo. Ahí andaba como loco, ahí cayendo, se le lavaba. Sí, po, pero tú lo que vas a decir, hace mucho tiempo. Ay, Mariano. Mira, mírame, mírame los ojos. Yo, ¿para qué quiero guachalón si en mi propia casa tengo filete? ¿Mm? Además, no te pongas ahí así, mi amorcito, mire. Sí, ¿qué me importa estar mirando a los legales? Si en mi propia casa tengo un príncipe, un marido, ¿Mm? Un marido que yo he querido hace treinta años. ¿Mm? ¿O no? ¿Mm? 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 ¿A ver? Ay, Margarita. Ay, perdón, perdón, pero es que quedó la tremenda pelota allá afuera. ¿Qué pasó? ¿Ustedes sabían que mi Julito se fue a vivir con la Ignacia? Están viviendo en el departamento con la señora Alfonsina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, po? ¿Ah? ¿Qué caso? ¿Tú también creí que lo que dijo esa vieja, verdad? ¿Qué yo tengo ochantajeado el Julio de esta maldita silla rueda? Bueno, la verdad es que a mí no... no me gustaría hablar mucho de tu relación con el Julio porque... bueno, tú sabés lo que yo siento por ti. pero esa señora dijo que yo no lo dejaba de ser feliz. Que yo estaba obsesionada por él. Bueno, obsesionada por él... sí, viví. Eso no te lo va a negar. O sea, tan obsesionada vivís por él que... que ni siquiera te des cuenta de las cosas que pasan a tu lado. O sea, yo le acabo de decir al Tomás que no iba a seguir trabajando con él mientras no le devolví a su guagüita, la Irene. Y tú te impresionaste, ¿sí? Y bueno, yo no veo por qué, pues si... hice lo que siempre he hecho, nomás. Cuidar a la gente que quiero. Pero, claro, como tú he vivido siempre tan pendiente del Julio, de lo que hace o de lo que no hace, que no te des cuenta, nomás, ¿sí? Además, ¿te puedo decir algo? Yo creo que tú todavía no te des cuenta de quién soy yo. todavía no me veís de verdad. A ver, es que yo me bajé. Bajéla hasta que no vayas, porque si no, no me voy a hablar nunca más en la vida. Chao, mi reina. Christopher. Acepto. Acepto operarme. Ayúdeme a pararme de esta silla rueda lo más rápido que pueda. Sí. Sí. ¿Y a ti qué te pasa? Ah, ya sé. ¿Qué? ¿Te enteraste de lo de Ignacia y el obrero? ¿Tú qué sabes de ese tema? Todo lo que hay que saber. Ignacia y Julio están viviendo juntos. ¡No! ¡No, weón! ¡No! Sí, Tomás, están viviendo juntos. Desde anoche, de hecho, que están viviendo juntos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, por favor? ¿Se te quedó algo? No. Necesito que abrí urgente con tu hija. Mi vieja se volvió loca. Ah, y recién tú te estás dando cuenta de... Harto atrasado de noticias, mijito. Niñita, escúchame. Mi vieja me echó de la casa de Tomás. ¿La niña dónde quedó? Con ella. No me la quiere entregar. Me dijo que si yo se la quito, va a hablar con la asistente social y le va a decir que perdí mi pega y me van a quitar la tuición de la Margarita. Eso. Gracias, se quedó con la niña. Por Dios. Y si tu mamá te echó de la casa, naturalmente tú lo que quieres es poder volver para acá. ¿No es cierto? Ponte tú. ¿Y a dónde más me voy a ir? Mira, lamento comunicarte que tu hermana Ignacia trajo a Julio a vivir aquí, al departamento. ¿Me entiendes? Así que no creo que Julio quiera compartir el mismo techo con una persona como tú que ha hecho tanto sufrir a su hermana. Así que te quedaste sin pan ni pedazo.